Que bueno es alabarte el concierto con la participación de Miguel Quiñones. Haciendo siempre la voluntad de Dios. Haciendo su voluntad. El Padre Diego. ¿Hasta cuándo he de seguir? Con tu mirada atrás de mí. Sin tener nada de ti. Para sobrevivir. ¿Hasta cuándo va a parar? Mis esperanzas de vivir. No quiero muerte vivir. La miseria de mi país. Ronier. Luchas sean tercos. Sale el sol. Grite si se fue. Vivir de amor. Este es nuestro tiempo. Tiempo del amor. Lágrimas cansados pero jóvenes con corazón. 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 El grupo Jair. Yo conozco tu corazón. Por ti mi vida di. Te he buscado, te he encontrado. Tus heridas he sanado. Señor, aquí estoy. Y un artista invitado de lujo. Es tuya la puerta y llamo. Es tuya la puerta y llamo. Esperando a que me abras. Es alabarte. El concierto. El concierto. Lugar. Parroquia de la Santa Cruz. Altura cuadra 35. Avenida Perú. Entrada a solo 5 soles. No te lo pierdas. Abrimas canales. El concierto. El concierto. Barroquia de la Santa Cruz. El concierto. Hasta la próxima. El concierto.